hoy nos hemos traído a las gemelas pin a la espectacular piscina del club de nicha martín para que nos expliquen cómo mejorar el estilo en roll esther gemas contadme qué es lo que nos vais a enseñar a ver lo primero que vamos a decir son unas pautas muy básicas que tenéis que aplicar en el nado para poder nadar con menos cansancio más efectividad y ganar en disfrutar y disfrutar sí sí el objetivo el gran objetivo es disfrutar pero con unos pequeños truquitos vais a saber sacar mucho más partido de nuestra natación no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!